Conocemos de antes, yo soy Fernando Rosenberg. Hoy vamos a hablar de complicaciones de la ventilación mecánica en su primera parte sobre neumonía asociada a la ventilación mecánica, que creo que es uno de los pilares importantes, pues no solo es saber manejar el ventilador, también es conocer todas las complicaciones que podemos tener derivados de la invasión de la vía aérea que es algo artificial. Ya habíamos hablado en una clase anterior que tuvieron conmigo sobre las complicaciones o el impacto sobre otros sistemas que tiene la ventilación mecánica y vamos a ver una de las complicaciones más frecuentes, infecciosas, de la ventilación mecánica como tal. Entonces solo como un poco de introducción, es el 80% de los casos de neumonía no socomial que incluyen pues neumonía asociada a los cuidados de la salud, el 80% de los casos son neumonía asociada a la ventilación mecánica, empiezan a presentarse 48 horas después de que un paciente es intubado o se le realiza una tracheostomía. Y es la infección adquirida más frecuente de la unidad de terapia intensiva y responsable de más de la mitad de los antibióticos que se prescriben. Por eso es tan importante saber reconocerla, saber diagnosticarla, el uso racional de antibióticos del cual vamos a hablar más adelante, pues eso es súper importante porque de los medicamentos, de los antibióticos que prescribimos en la UCI, más de la mitad los prescribimos para este tipo de infecciones. Entonces saber utilizarlos y racionalizarlos es importante para no promover la resistencia antimicrobiana. Y pues ya el hecho de tener una vía aérea artificial está asociado a un incremento de 21 veces el riesgo de desarrollar neumonía, más que un paciente que puede estar ingresado en la misma terapia intensiva, pero que defiende adecuadamente su vía aérea, que no está intubado, está consciente y no tiene tanto riesgo como el que se le invade la vía aérea en lo que está descrito. Como podemos ver, hasta 21 veces mayor el riesgo. Esto son estadísticas que se hacen en Europa, principalmente en España, acerca del control nacional de infecciones intrahospitalarias y podemos ver que la neumonía, esto publicado en el 2019, la neumonía asociada a la ventilación mecánica es la primera infección con un 29.99% de la primera infección asociada a los cuidados de la salud, seguida por la infección urinaria relacionada a la sonda, pues el catéter urinario en un 29.03% y después tenemos bacterias de otros focos, bacterias por catéter y de origen desconocido en un porcentaje menor, pero si ven la ventilación mecánica ocupa el 29.9%, o sea, es la primera infección asociada de los cuidados de la salud. ¿Cómo impacta en la morbi-mortalidad? Pues sobre todo si son organismos multidrogoresistentes, por eso hablábamos de la resistencia antimicrobiana y de no estar prescribiendo antibióticos sin tener mucho fundamento o utilizar antibióticos amplio espectro sin tener un fundamento. Entonces, si un paciente adquiere una neumoniosidad de la ventilación mecánica, va a incrementar los días de ventilación más de los que previamente se planificaban o se creía que tuvieran, va a aumentar la estancia media en cuidados intensivos, o sea, los días que el paciente va a permanecer en UCI, la estadía hospitalaria como tal, porque mientras más se demora en salir del ventilador, más se demora en salir de la UCI, más tiempo después estará hospitalizado en un piso, y obviamente que aumentan los costos sanitarios, ya sea para el paciente directamente o para los servicios de salud privados o estatales. La mortalidad cruda va a depender de la literatura que lean, pero va a fluctuar entre un 24 y un 76%, y obviamente que infectarse de un microorganismo multidrogoresistente va a constituir un factor independiente de mortalidad, ¿no? Entonces, esto va a aumentar mucho las complicaciones y por eso es que siempre les vamos a insistir mucho en esta parte del uso racional de antibióticos y de cuidar mucho las ecologías de nuestros hospitales y de la terapia intensiva en general. ¿Cómo se pueden clasificar las neumonías? Pues en precoces y tardías. ¿Cuáles son las precoces? Se dan en los primeros días de la ventilación mecánica, aunque no existe como tal un consenso en el número de días, pues se dice que entre 4 y 7 días, o sea, antes del cuarto día o antes del séptimo día, se podría considerar que tiene una neumonía temprana. Esto va a ser asociado a algunos gérmenes más típicos, como son estreptococoneumonía, el amófilos influenzae, estafilocococobus, meticilinosensible, y cuando tenemos una neumonía asociada a la ventilación tardía, se dice que es después del séptimo día, es decir, el paciente presenta signos de infección después del séptimo día, y ya por lo general son patógenos hospitalarios que han colonizado la orofaringe del paciente, y aquí tenemos los estafiloaurios meticilinos resistentes, la pseudomonas originosa, las clepsielas y el asinetobacter baumani. Algo de epidemiología, pues esto es de algunos años en distintos servicios o sistemas de salud de algunos países, y la neumonía o la incidencia de la neumonía, la tasa de neumonía asociada a la ventilación mecánica, se mide por días de, por infecciones o de neumonías asociadas a la ventilación por cada mil días de ventilación. Así es como se describe la tasa o la incidencia de neumonías asociadas a la ventilación mecánica. ¿Cuántas neumonías yo tengo? Por cada mil días que he ventilado pacientes. Entonces, para el 2010, en este reporte europeo de vigilancia nacional de las infecciones intrahospitalarias, se decía que había un 11.5 neumonías asociadas a la ventilación por mil días de ventilación mecánica. Si ven, igual esto es una tabla de seguimiento que hizo el Sistema Nacional de Vigilancia en Europa, desde 1999, como una tendencia a subir en el 2000, 2002, 2001, 2002, y luego la tendencia hacia la baja en el número que les mostré antes para el 2010, teníamos 11.5 neumonías asociadas a ventilador por cada mil días de ventilación mecánica. Ya después del 2010, pues fue bajando un poco, donde teníamos 11.2 aproximadamente, fue bajando hasta el 2012, por el mismo servicio que hizo las estadísticas, pues ya llegamos a 7.7 neumonías por cada mil días de ventilación mecánica. Y para el reporte de la misma Sistema Nacional de Vigilancia del 2019, habíamos disminuido más a 5.4 neumonías, aquí le han puesto por ciento, pero pues no, es 5.4 neumonías asociadas a la ventilación por cada mil días de ventilación mecánica. Y la razón del descenso de las neumonías asociadas a la ventilación mecánica, pues es que se reconocen que se toman más medidas de prevención, sobre todo, que ahora se aplican los bundles de cuidado. Para esto tenemos que basarnos en las unidades formadoras de colonia, eso es otra cosa que nosotros no hacemos. Como les digo, tomamos la muestra, mandamos al laboratorio, mandamos a cultivar y que nos den el resultado. Pero no estamos viendo cuántas unidades formadoras de colonia, pues hay, para saber si se puede tomar en cuenta si es producto de infección o no. Entonces, en los minivalos que hay de telescopados, para que se considere representativo, debe ser más de 10 a la 3 unidades formadoras de colonia. Un lavado bronquial violar, pues 10 a la 4, y un aspirado tracheal, más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia, para que se pueda considerar que ese microorganismo que nos apareció en el cultivo, es el que está causando la infección. Un metaanálisis, que ya tiene algunos años, pero todavía igual lo pueden revisar en alguna literatura, nos decía que los cultivos cualitativos y cuantitativos comparados, pues no se asociaban con diferencias estadísticas significativas en tasas de mortalidad, números de ventilación mecánica, estancia en UCI, o el cambio antibiótico. O sea, como que pedir esto de los cultivos cuantitativos, no había mucha diferencia con el cualitativo, pero yo sigo creyendo que uno sí debe ver las unidades formadoras de colonia, debe seguir pidiendo esa edularidad epitelial, para saber que esa muestra que uno mandó es válida, es una buena muestra y yo me siento más seguro del antibiótico que voy a poner. ¿Qué pasa con los pacientes críticos, que son los pacientes que por lo generalmente tenemos? Pacientes a veces graves, los beneficios de las técnicas invasivas no están tan claros. Yo tengo a veces pacientes que están en un shock séptico muy refractario, que tienen doble soporte vasopresor, o pacientes al contrario, que tienen síndrome de respiratorio, que tienen alta titulación de PIP, alta FIO2, y que desconectarlos para meterles un fibrobroncoscopio, pues en realidad es un poco contraproducente, porque voy a provocar hipoxemia, esos pacientes desaturan rápido, entonces como que en ese momento una muestra invasiva, una técnica invasiva no es tan necesaria, o al menos no es imperativo hacerlo. Entonces, en estos pacientes las guías nos recomiendan que es más importante centrarse en tener una muestra de calidad, evitando el retraso en la obtención de la muestra y el inicio del antibiótico, lo que les decía anteriormente. Un paciente crítico no puede estar esperando, no es que ya viene el neumólogo o el fibrobroncoscopio. No. Yo tomo una muestra, puedo tomarlo a través de una muestra traqueal, que hablábamos de secreciones traqueales, a través de un circuito cerrado, sin tener que desconectar al paciente y provocarle que esté desaturando y que sea recluta. Entonces, en este tipo de pacientes, es importante tener una muestra de calidad e iniciar rápido el tratamiento antibiótico. El tratamiento antibiótico, pues, debe ser, como hemos recalcado anteriormente, debe tener una administración precoz y adecuada y esto disminuye la mortalidad en aproximadamente el 22%, o sea, que yo no retrase la puesta de los antibióticos. Debe estar basado en la epidemiología local, por eso es que es tan importante que nosotros tengamos una ecología en nuestro propio hospital o en nuestra propia terapia intensiva. No es lo mismo que yo trate una neumonía asociada a la ventilación mecánica en el hospital, no sé, hospital Guayaquil de aquí, en Abel Gilbert Pontón, que trate una neumonía asociada a la ventilación mecánica en, no sé, en Johns Hopkins, por ejemplo. No porque sea mejor o peor la terapia, es porque puede tener una flora distinta. Entonces, siempre, aunque las guías nos ayudan mucho, no son escrituras sagradas y no es lo que tenemos que hacer a rajatabla. Lo más importante es conocer nuestra propia UCI, nuestra propia ecología, nuestro propio hospital. Va a depender también de los días de estancia, ¿verdad? Si aparece más temprano, teníamos como unos gérmenes que podían ser más típicos y si era tardía, pues teníamos otros gérmenes que podían ser más típicos de esas, ¿no? No es que quiere decir, igual a rajatabla, que si es una neumonía temprana no es un acinetobacter. No porque en las neumonías tempranas no hay acinetobacter, no. Nadie dice que no. Es menos frecuente, pero puede aparecer, ¿verdad? Y obviamente considerar los factores de riesgo que ese paciente tiene para gérmenes multidrogores resistentes. Por ejemplo, si recibe antibióticos en los 90 días previos o si ya ha estado colonizado por gérmenes como enterobacterias productoras de carbapenemasa, acinetobacter baumani, seuromonas. Si ese paciente ya le ha aparecido en hisopados rectales o en otros cultivos que le hemos hecho de otras cosas, en catéteres, en puntas de catéteres, pues obviamente ya yo tengo que ir pensando que ese paciente podría tener un gérmen multidrogoresistente que ya ha estado colonizado y que ahora ya ha causado una infección. ¿Qué dicen las guías americanas versus las europeas para la elección del antibiótico? Pues las americanas dicen que toman en cuenta mucho la exposición a antibióticos previos, como veíamos, el tiempo en el hospital y la falla de órganos, ¿verdad? Si tiene fallo cardiovascular, si tiene síndrome de estrés respiratorio, si tiene fallo renal. Esto lo consideran pues que el paciente tiene más chance de tener un organismo multidrogoresistente y las guías europeas son quizás un poco más conservadoras y ellos dicen que debemos basarnos en la ecología local porque obviamente ellos tienen estudios de sus propias terapias intensivas, de sus propios hospitales. Entonces nos dicen que si nosotros en nuestra propia ecología tenemos más del 25% de flora multidrogoresistente, pues eso hace que quizás debamos pensar en poner antibióticos un poquito más fuertes. Y ellos miden la severidad por los scores de gravedad como APACHE, SOFA, y que si el paciente tiene más o menos 15% de chance pues de morir o de probabilidad de fallecer. Si tiene menos del 15%, pues voy a utilizar algo. Si tiene más del 15%, voy a utilizar quizás otra cosa, ¿no? Entonces ellos lo dejan un poco así a la subjetividad. Y el antibiótico inicial, pues siempre va a ser empírico porque es difícil que ya de entrada, que diagnosticamos, tengamos un cultivo. Entonces en las neumonías tempranas lo que hay que tratar de cubrir son los hemófilos infrensaires, estafilococo, meticilino sensible, bramela catarralis, que también puede aparecer y a veces ampicilina azulbactam para esto podría ser una buena opción. Pero bueno, como les digo, va a depender de la ecología. Y las NAP más tardías y que tengan factores de riesgo, pues casi siempre o en una alta proporción van a estar gram negativos. Y ahí ya quizás debamos ir pensando en cefalosporinas como ceftacidima, cefepime, en los carvapenémicos como el imi y el meropenem, y obviamente la piperacinia de azobactam y el colistín. Si tiene gran positivos, estafilococo, meticilino resistente, vancomicina, trimetropin, sulfametoxasol, o linesolid, que tiene buena penetración pulmonar siempre y cuando el paciente no esté inestable hemodinámicamente. En esta revisión de la revista española de medicina crítica, pues del 2018, igual lo que habíamos hablado anteriormente, nos dejan algunos esquemas posibles, siempre es como una recomendación. Para gram positivos, vancomicina, linesolid, trimetropin, sulfametoxasol, y cobertura gram negativo, ceftacidima, pipertazo, imipenén, cefepime. Y si tenemos sospechas de multidrogos resistentes, pues colistín y con amicacina, o yo amicacina, fosfomicina, tigesiclina, que cubren proteos y pseudomonas. Entonces, por ahí más o menos nos dan una orientación. Aquí tenemos también las guías de la ITSA del 2016, del Clinical Infection Disease, que también, pues, nos dice cosas bastante parecidas a lo que ya hemos revisado. Si tenemos un germen gram positivo con actividad medicina resistente, pues la vancomicina, o podemos ocupar igualmente linesolid. Gram negativos con actividad antiseudomónica y con agentes de beta-lactamasa. Podemos la piperacidina de azobactam, cefalosporina, cefepime, ceftacidima, carbapenémicos, como vimos, y mimenopenem, o monobactámicos, como el astreonam. ¿Verdad? Y gran negativos con actividad antiseudomónica y que no tienen agentes de beta-lactamasa, pues tenemos las fluoroquinolonas, los aminoglucócidos, y las polimeximas, como el colistín o la polimexina B. Si tenemos entre las bacterias productoras de carbapenemasa, pues podemos utilizar una terapia combinada. Se recomienda que si el CIM, o la concentración inhibitoria media para el meropenem, está entre 0 y... y igual, perdón, menor o igual a 8, pues podemos dar otra droga activa, como polistín, amicacina, tigesiclina, fosfomicina, asociada al meropenem. Y obviamente ya está casi más que demostrado que los antibióticos, sobre todo los carbapenémicos, pipertazo, se deben dar dosis de carga y la administración continua es mucho mejor que la administración intermitente, ¿no? Que debemos ponerlo en administración de forma continua, que pasen 3 horas aproximadamente. Entonces siempre es mejor porque son tiempo dependientes, que son antibióticos tiempo dependientes. En esta actualización que salió el año pasado del grupo español del doctor Zaragoza, pues también es un update, ¿no? Una actualización de neumonía en cuidados intensivos. Y aquí también, pues, ellos nos dan algún esquema, ¿no? Sobre todo si tenemos ya la sospecha de la neumonía, si es temprana, ¿verdad? Y no ha utilizado antibióticos previos, podemos utilizar en la temprana una neumonía, una perdón, una cefalosporina de tercera generación, ¿ya? Si es una neumonía asociada a los cuidados hospitalarios, si es temprana, ceftacidima, tazobactán, más un amino glucosio o una quinolona. Podemos utilizar ya si es una neumonía asociada a la ventilación mecánica, dependiendo qué germen tengamos, pues, también podemos usar ceftacidima, avivactán, ¿verdad? Dependiendo de si tiene riesgo o no de KPBC. Y pipertazo, si no conocemos la flora local, ¿no? Con más un amino glucosio o una quinolona. Si tenemos un multidrogo resistente, como la gran positivo, como la estafilococoaureus, podemos usar vancomicina o linezolid. Y en las tardías, pues, ya aquí nos recomiendan, frente a la estafilococoaureus, ya linezolid vancomicina, el meticilino resistente para una pseudomona originosa. ¿Verdad? Ceftacidima atasobactán para una KPC u oxa resistente, pues, ceftacidima vivactán, productora de metalactamasas, considerar igual la la acitromicina con colistín o cefiderecol y acinetobacter, pues, considerar colistín también. Y cada vez que tengamos un cultivo, pues, ya hay que empezar con la decalación. Que las terapias en aerosol, esto de nebulizar con antibióticos, es un poco controvertido, y hay algunos metanálisis y estudios clínicos que nos dicen que no hay diferencia, en realidad, en la mortalidad. y ninguna guía puede dar un apoyo total al uso de estos antibióticos de esta forma. Y, pues, lo recomiendan como una terapia de rescate en multidrogos resistentes cuando las terapias sistémicas fallan. Pero, en realidad, no hay nada de evidencia fuerte que diga que dar también antibióticos nebulizados es mejor. ¿Cuánto tiempo puede durar el tratamiento? Pues, eso es otra cosa que está controvertida. Algunos estudios dicen que no hay diferencias en la mortalidad, días de ventilación, fallas clínicas o estadías en las UCI, si yo doy 8 días o 15 días de antibióticos, que termina siendo lo mismo. Que los tratamientos prolongados se pueden asociar a más reinfecciones, a gérmenes de mayor resistencia. Entonces, la recomendación para tratamiento de vacilos gran negativos resistentes por 14 días no es una recomendación universal. Actualmente, la mayoría de las guías recomiendan 7 días de tratamiento efectivo. O sea, el antibiótico que está dirigido por un cultivo, 7 días es lo que, pues, mayormente se recomienda. Y en la cuestión de los biomarcadores, pues tenemos algunos, la PCR, que en realidad es un marcador de inflamación, procalcitonina, que más es un marcador de infección bacteriana, sobre todo de gran negativos, la copeptina, que no está al alcance de todo el mundo y otros como MR-PRO-ANP, que en realidad tampoco está al alcance de todo el mundo. No hay estudios fuertes que digan que uno debe guiar la terapia por estos biomarcadores. Yo creo que más bien nos pueden ayudar si yo tengo una procalcitonina no sea alta y empiezo un tratamiento antibiótico específico. Si el descenso de la procalcitonina se ve asociado a la mejoría clínica del paciente, pues sí, por ahí puede ser un marcador que me esté ayudando. Pero tampoco es que voy a basar todo mi tratamiento, toda la duración de mi tratamiento en un biomarcador, sino tiene que ser un conjunto de cosas clínicas, radiológicas y de laboratorio. Y siempre es importante hacer medidas de prevención. Actualmente existen los bundle y en algún momento se desarrolló la campaña de salvar 5 millones de vidas donde daban el bundle de la prevención de la neumonía o sea de la ventilación mecánica que era tener al paciente con elevación de la cabecera 35-40 grados, la profilaxis contra el tromboembolismo contra el tromboembolismo venosa, la profilaxis de úlceras por estrés que en realidad eso está un poco en debate, no se ha visto que hay una mejoría dando una profilaxis de úlcera por estrés, dando meprasol o dando ranitidina a los pacientes, lo importante es la alimentación de preferencia enteral y que sea temprano, la interrupción diaria de la sedación esto de interrumpir una vez al día la sedación para no intoxicar al paciente para abordar respuesta neurológica es algo muy bueno que se viene haciendo y el asesoramiento diario de Erwinin o sea que la intubación del paciente o la asistencia ventilatoria mecánica dure lo que tenga que durar todos los días como parte del pase de visito, parte de la evaluación diaria de un paciente que está ventilado debemos preguntarnos si ese paciente ya podemos empezar el Erwinin no puedo empezarlo porque todavía la PAF está baja porque todavía no creemos que la infección está controlada ok entonces mañana nos preguntamos ¿ya este paciente puede empezar el Erwinin? viene en mejoría la oxigenación está bien no está chocado sí podemos empezarlo ah bueno entonces empecemos pero todos los días hay que plantearse no es entubar cuando yo entubo un paciente siempre tengo que pensar en qué momento le voy a quitar ese tubo tuvo un paciente con la posibilidad pues de mejorarlo y después quitar el tubo entonces así como yo evalúo cuándo lo tengo que intubar todos los días también tengo que evaluar cuándo le puedo quitar la ventilación mientras más temprano mejor ¿verdad? y siempre en colaboración pues con sus equipos de hospitalarios con sus equipos de terapia intensiva con los servicios de enfermería terapia respiratoria entonces aquí hay unas fotos del equipo de la terapia intensiva donde yo trabajo que es la terapia de Solca aquí en Guayaquil y pues nosotros tenemos ahí nuestro equipo y tratamos de hacer esto diariamente ver hasta cuándo el paciente necesita ventilarse ya puede empezar el weaning si necesita los sedantes si la cabecera está bien si se está alimentando si está recibiendo tromboprofilaxis entonces todas esas cosas son importantes que vayan checando en sus pacientes y esto de los lavados con clorexidina los lavados orales con clorexidina en realidad no hay ninguna evidencia fuerte que diga que disminuye la tasa hay estudios que dicen que si disminuye la neumunidad o sea la ventilación mecánica pero no reduce los días de ventilación y no reduce las internaciones o la mortalidad así que las guías americanas en realidad se abstienen de hacer cualquier comentario acerca de eso o sea que no ni siquiera lo mencionan o sea dicen que ellos no tienen ningún comentario acerca de eso y las guías europeas pues en realidad ya de plano dicen que no lo recomiendan estos lavados orales con clorexidina y bueno he querido como resumir un tema que en realidad es bastante largo complejo porque existen muchos términos acerca de eventos asociados a la ventilación mecánica eventos infecciosos no infecciosos que ya vienen de hace algunos años no quise meter todo eso acá traté de centrarme en lo que creo que es más importante cómo podemos diagnosticarla cómo podemos prevenirla cómo debemos tratarla cómo debemos pensar al momento de elegir un antibiótico y los bandos sobre todo de protección de prevención de la neumonidosea de la ventilación así que pues les agradezco mucho por su por la atención si alguien tiene alguna duda alguna pregunta pues podemos hacerla ahora el doctor Andy Díaz que es el que tenía la charla después de esta creo que tiene una complicación si no estoy mal con un paciente así que se va a dar el viernes así que pues por ahí tenemos algún tiempo para preguntas si es que las tienen hola Fernando ¿cómo vas? un gusto saludarte nuevamente y bueno agradecerte pues infinitamente por tu participación siempre cada día pues aprendemos más y recordamos algunos temas que son muy comunes y muy frecuentes más que todo en los pacientes ventilados y relacionado con los días de ventilación pues la ventilación en este caso la neumonía perdón asociada a la ventilación mecánica Fernando mientras por ahí se animan a lo mejor a hacer alguna pregunta a los compañeros no sé qué opinión tengas tú obviamente con el tema de la micosis en cuanto al tema de la neumonía o la presencia de hongos a nivel pulmonar que si bien es cierto puede ser frecuente en un cierto grupo de pacientes como son los pacientes inmunodeprimidos pero más allá de esto en pacientes inmunocompetentes ¿con qué tanta frecuencia se podría encontrar esta micosis y si la encontramos o encontramos presencia de hongos ¿es adecuado tratarlas? Pues mira yo que trabajo en un hospital oncológico donde pacientes por lo general están inmunocomprometidos ya sea por su por su enfermedad de base por su enfermedad oncológica o porque vienen recibiendo tratamientos como quimioterapia radioterapia inmunomodulación ventiladores anticuerpos y que además son pacientes de estadías prolongadas y que tienen exposición a antibióticos mucho porque definitivamente que estas estadías en cada ingreso pues reciben antibióticos a veces los tienen que recibir a veces no pero igual los reciben entonces te diría que yo hubiera pensado si no trabajar ahí que la incidencia de neumonías por hongos sería más alta en este tipo de pacientes pero nosotros tenemos algunas estadísticas de nuestra UCI afortunadamente hemos tratado de hacer un mapa microbiológico en los últimos años y la incidencia de neumonías por hongos es muy muy baja nosotros en realidad pensamos muchísimo para poner un antimicótico en un paciente vemos si tiene signos de micosis locales como mucositis en las bocas en los pliegues entonces pero y serían pacientes que por general no responden a los antibióticos que tienen una mala evolución que tienen alguna colonización por hongos o sea tratamos de buscar mucho evidencia que soporte que tengo una neumonía por hongos porque como te digo a pesar de ser una población muy vulnerable y que uno creería que tenemos mucha neumonía por hongos en realidad no no la tenemos los pacientes que hemos tenido con neumonía por hongos pues si hay una infección evidente hay un patrón de compromiso de la oxigenación hay aparición de radiopacidades y a eso se le suma que en una en un cultivo aparezca un hongo pues en ese caso si lo tratamos pues tratamos igual de guiar a través de la sensibilidad y del tipo de hongo si por ahí es una candialbica si el paciente no está hemodinámicamente inestable aunque es un poco costosa y difícil acceso la primera opción pues siempre son la la caspofungina ni alofungina entonces este tipo de medicamentos pero te diría que en pacientes inmunocompetentes pensaría que es mucho menor y que hay que pensar muy bien el hecho de una neumonía por hongos en un paciente inmunocompetente si bien en un inmunocomprometido lo pensaría más y aún así como te digo nosotros lo tomamos con pinzas en nuestra UCI creo que hay que tener mucho soporte pues para para tratarlas sobre todo que son medicamentos que no están disponibles como la caspofungina ni alofungina que no están disponibles y que en caso de estar disponibles son bastante costosos entonces creo que es menos frecuente de lo que se espera al menos por una experiencia personal quizás en otras terapias intensivas tengan una experiencia diferente pero te digo con base en lo que nosotros hacemos y que es un hospital oncológico no tenemos una proporción importante de neumonía por hongos es muy muy poco más que todo te decía esta pregunta porque justamente cuando estaban en formación pues estábamos en formación también lo pensábamos dos o tres veces cuando teníamos algún rescate microbiológico de hongos pero muchas de las veces en la clínica no estaba presente o eran pacientes que no estaban descompensados homodinámicamente entonces siempre teníamos esa pequeña controversia entre si tratar el hongo que sale en los cultivos pero ante todo pues la clínica soberana como tú bien lo explicas y hay que pensarlo bien y tomarlo con pinza como tú mismo lo dices mira acá tengo otra pregunta Fernando nos dice buenas noches en pacientes con VIH que ingresan a UCI por otra causa que desarrollan neumonía asociada a ventilación ¿cómo sugiere el inicio de la cobertura antibiótica? pues mira yo no yo creo que eso va a depender de los mismos factores de riesgo que tiene otro paciente si un paciente con VIH que ha estado ingresado anteriormente y que ha estado recibiendo tratamientos antibióticos en los días previos o en los meses previos tiene un riesgo mayor de multidrogoresistencia si es un paciente con un nivel de un conteo de CD4 bajo pues obviamente sí hay que pensar en otras cosas ahí sí hay que pensar en la neumonía pues por hongos neumonía por citomegalovirus también entonces yo diría que ahí sí va a depender por ejemplo del conteo de CD4 del patrón radiológico si ese paciente ha recibido antibióticos previamente y quizás en ese tipo de pacientes yo sí empezaría con algo un poco de más amplio espectro y si el patrón radiográfico y hay signos de mucositis ya sea oral pliegues pues lo lo hace sugerente si empezaría también con pues con con hongos si es que obviamente con antimicóticos si es que hay una sospecha alta de eso tampoco porque un paciente de VIH tiene que tener una neumonía por hongos o una neumonía viral pero yo creo que ahí sí se hace complejo si empezaría viendo que el patrón radiográfico a qué me orienta más si el conteo de CD4 si ha recibido antibióticos previamente pero yo creo que va a depender de varios factores si empezaría cubriendo una gran cantidad de gérmenes lo de los hongos me atrevería si existe mucositis o tiene un patrón radiográfico que sugiera hongos aunque no hay patrones patognomónicos no es como ah una tomografía tiene esto es tal cosa ¿verdad? pero a veces existe en el caso de la de la aspergilosis pues las lesiones en esta como la especie de caverna que se forma entonces si por ahí me orienta eso a que sea una neumonía por aspergilos pues empezaría con antimicóticos o con la anfotericina si es que por ahí tengo su orientación pero creo que es igual una pregunta válida un poco compleja pero creo que va a depender de varios factores pues sí se trataría como un paciente inmunocomprometido que tiene chances de hacer una neumonía por multidrogos resistentes sabes que lo que tú acabas de manifestar Fernando en este caso el patrón radiológico es muy importante en este tipo de pacientes sabes que yo tuve la oportunidad de justamente elaborar en el hospital de infectología en la ciudad de Guayaquil y era muy frecuente el tema de las neumonías entonces por lo general la gran mayoría de estos pacientes tienen estos focos neumónicos asociados a micosis histoplasmosis aspergilosis como tú lo manifiestas criptococosis y la tuberculosis que siempre va de la mano en este tipo de pacientes entonces por lo general siempre iniciábamos con antibióticos de amplio espectro tomamos los respectivos hemocultivos retrocultivos y posteriormente cuando tengamos pues nuestro resultado de los cultivos pues íbamos decalando o ampliando el esquema según como estaba evolucionando nuestro paciente entonces a veces este tipo de preguntas son muy buenas pero son muy difíciles de contestarlas en una sola respuesta entonces habría que enfocar más que todo o individualizar a nuestro paciente pero como se dice o como lo que nosotros hacíamos pues le dábamos con todo y posteriormente íbamos decalando conforme recabamos los cultivos claro yo creo que lo más importante es eso que el esquema inicial como veíamos en la charla siempre va a ser empírico trate de cubrir el contexto del paciente y luego obviamente con los antibióticos vamos a tratar de guiar mejor la terapia si es de subirle pues vamos a subirle pero si es de calarle también creo que eso es lo más importante o sea iniciar un antibiótico empírico guiado al paciente y no darle a lo loco como como repito eso del meropenem banco para todo el mundo como como fue un regalo sino más bien guiar dentro del contexto obviamente esperando siempre los cultivos yo a las 48 72 horas que ya empecé un tratamiento antibiótico o antimicótico yo ya debo ir buscando mis cultivos ya debo ir viendo y también debe ser algo del pase diario del bundle que utilizamos bueno ya hay cultivos de este paciente que salió que es lo podemos tomar en cuenta no lo podemos tomar en cuenta porque eso forma parte de la buena práctica médica claro y más que todo o sea el bundle es muy importante por todo lo que manifiesta Fernando pero también o mejor dicho es importante porque puede existir ocasiones que nuestro paciente a pesar de que estemos con la cobertura dirigida pueda que persista febril entonces en este tipo de circunstancias habría que plantearnos la posibilidad de otro probable foco entonces por eso siempre revisar el tema de los bundles e ir viendo qué de diferente hubo de mi paciente el día de ayer y qué de diferente hay el día de hoy o inclusive en cuestión de horas porque son pacientes críticos que son muy dinámicos en cuanto a su evolución eso es eso es no sé si es que habrá alguna otra pregunta por parte del auditorio bueno mientras a ver si es que alguien más se anima a hacer otra pregunta pues igual ya lo manifestó Fernando y de antemano les pido disculpas por parte del doctor Díaz que justamente tuvo una emergencia médica en su trabajo obviamente con uno de sus pacientes que está delicado entonces por esa razón no va a poder darnos la charla del día de hoy que estaba citado que justamente es otra la segunda parte de estas complicaciones de la ventilación mecánica que justamente él va a hablar sobre el BILI que es la lesión inducida por la ventilación entonces esta charla la vamos a trasladar para el día viernes en donde veremos las tres charlas pues está el reclutamiento al violar que vamos a ver el día viernes vamos a tomar en consideración la charla de hoy día que era el tema del BILI y finalmente va a hablar el doctor este Salas que ustedes lo apreciaron ayer que estábamos conversando con nosotros nos va a hablar sobre SDRA ventilación en SDRA y ECMO también nos va a conversar un poco entonces esas todas esas charlas quedan para el día viernes bastante bastante sí este bueno parece que no hay más preguntas Fernando entonces una vez más pues te agradezco inmensamente un gusto verte por este medio y nos estaremos viendo pues en la próxima clase bueno buena noche a todos muchas gracias a todos gracias 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 Gracias.